Estará listo y ya abren las compuertas y están en carrera. Rigal Zabelina, los primeros 100 metros, medio cuerpo al frente. Nick Zasger adentro al segundo lugar, a dos cuerpos para el tercero. Analista en pelea con Touch and Run. Dos cuerpos más atrás, queda en la quinta posición. Too much tip y última, a diez cuerpos, se cut the girl. Entrando ya en la recta lejana, Nick Zasger mantiene medio cuerpo al frente para el segundo. Rigal Zabelina, a cuerpo y cuarto. Analista al tercero, a medio y en el cuarto. Se coloca afuera, too much tip. Se despega solo el pescuezo sobre Touch and Run. Doce cuerpos más atrás, sigue última, a captive girl. Van a los 700 finales, Nick Zasger, un cuerpo al frente. Too much tip, afuera, ataque en el segundo, a tres cuerpos. Para la tercera posición, Touch and Run a uno. Analista en el cuarto lugar. Van a los 400 metros finales y too much tip, limpio al frente, despega. Dos cuerpos, Nick Zasger al segundo, a dos. Touch and Run se acerca desde el tercero. Van a los 200 metros finales, too much tip, cuerpo y medio al frente. Adelanta Touch and Run a la parte de adentro, aquí en los 100 metros finales. Too much tip por el pescuezo, vuelve y despega. Tres cuartos de cuerpo, ganó por uno. Segundo quedó. El ejemplar Touch and Run para el tercero. Ahí lucha Nekati, Nick Zasger, luego Rigal Savelina y el último de Analista.